Amediato nos vamos hasta San Pedro Sula con Ernesto Alonso Rojas, ya que hoy, mire, ya la Policía Nacional envió un comunicado sobre la situación de los diferentes equipos, el horario de entrada de las diferentes barras, pero Neto, como buen españolista, ¿verdad Neto? Como le gusta que suene la máquina, se ha ido a las afueras del estadio, ¿cuál es el ambiente, Neto Rojas? Presencia informativa. Así es, compañeras, en los estudios, Mariela Arteaga, la compañera, ¿otra compañera, niño? Dilci Paz, Dilci Paz, Mariela Arteaga, televidente, Diablo, como habla, Televisión Digital, abogadísimo, Pablo Gerardo Matamoros, coordinador de prensa del fin de semana. Mire, estamos con un ambiente espectacular, así, un ambiente de fútbol, un ambiente de diversión, un ambiente de unión, de paz, un ambiente de divertirse los hondureños. ¿Y por qué no los sanpedranos, Pablo Gerardo Matamoros, compañera, Mariela Arteaga? Hoy, aquí donde estamos, aquí estamos en las afueras del Coloso de las 50 mil cabezas. ¿Qué en el Coloso de las 50 mil cabezas? El Estadio Olímpico Metropolitano. Un ambiente para ese partido, ese clásico hoy, Olimpia, Real España, Real España Olimpia, aquí en el Coloso, en el Olímpico Metropolitano. Mire, brevemente converso con el alcalde, el primer ciudadano de San Pedro Sura, qué mejor que hablar con él, para que invite al pueblo, para que invite a las barras, un ambiente de hermandad, de amistad, de unidad, de diversión, señor alcalde, porque es un partido de fútbol. Gana España, no pasa nada, gana Olimpia, la vida continúa. Buenas tardes, alcalde, estamos en vivo y en directo aquí, en San Pedro Sura, desde las afueras del Olímpico Metropolitano. Muchas gracias, Neto, ya bien identificado, muy contento, muy contento, invitamos a todos a que participen, a que vengan, apoyar a sus equipos, es un partido de fútbol que debe ser de los mejores partidos, un clásico importante aquí en San Pedro Sura, en el Estadio Olímpico Metropolitano. Les pedimos que a todos que vengan, que vengan, ahí todavía, tenemos todavía tiempo para que se puedan acercar y apoyar al equipo de su elección aquí en San Pedro Sura, que ahora nos hemos vuelto también, tenemos la capital cultural, la capital industrial, la capital del fútbol y la capital del fútbol. Aquí en la casa de la H, y ahora pues estamos con estos partidos de los equipos de Liga Nacional. Alcalde, ya se jugó el primer partido de España Olimpia, recientemente, no pasó nada, ningún problema, ya este antagonismo debe terminar entre las barras de los equipos del fútbol hondureño. Esto no le abona nada al país, ni a las ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sura. El futuro se construye y debemos de siempre vernos como hermanos, no importa las circunstancias y las condiciones. Estos son diferentes equipos, ellos hacen lo mejor en la cancha, es en la cancha que se juega el partido y luego nosotros tenemos que apoyar desde las graderías. Les pedimos, me parece a mí que todo el mundo ha tomado conciencia, este es un lugar para divertirse sanamente en familia. Queremos que los niños, los tíos, los papás, los abuelos, absolutamente todos vengan a apoyar a sus equipos y que se haga esa tradición de venir al estadio. Que la retomemos y felicitamos a los directivos porque están haciendo un gran trabajo para asegurarse de que esto se lleve en un ambiente de tranquilidad, de alegría, de entusiasmo, de diversión. Y San Pedro Sura ahora tiene un poquito de aire acondicionado en toda la ciudad, así que los jugadores deben de estar contentos porque van a tener una buena cancha. Es un propicio, alcalde. Es un propicio, así que esperamos un excelente espectáculo y bueno, que gane el que más méritos haga, el mejor, ojalá porque no siempre gane el mejor. No me diga que gane el que más méritos, dígame que gane a la Olimpia porque usted no me lo va a negar. Usted es Olimpia, alcalde, o dígame así porque es Olimpia. No, miren, quiero decirle, hoy estoy esperando que Real España gane este partido. ¿Por qué quiere que Real España gane? Porque somos de San Pedro Sula, tenemos que apoyar a nuestros equipos y no por gusto, estamos patrocinando, al igual que apoyamos mucho también a otro gran equipo que es el Maratón. Tenemos, somos la única ciudad que tenemos dos grandes equipos jugando y esperamos que sigan creciendo porque son equipos del orgullo. El orgullo, hoy se está jugando el orgullo de San Pedro Sula y esperamos que el España lo haga bien. Alcalde, a propósito, aprovecho para preguntarle, ¿vienen partidos importantes de la Selección Nacional para el próximo proceso? ¿Está listo, está remodelado internamente el Olímpico, el estadio, como usted dice, la Casa de la H, que es aquí el Coloso, como le llamó yo el Coloso a las 50 mil cabezas? Recordemos que todo el mantenimiento que se le da al estadio olímpico, al complejo, son con fondos municipales. Hemos logrado que el presidente de la República nos haya apoyado con iluminación, con diferentes temas y ya el presidente del Congreso Nacional, con su junta directiva y los diputados han aprobado un presupuesto especial para mejorar. Yo quiero aprovechar para agradecerle al presidente del Congreso por ese apoyo para mejorar los estadios, tanto el Morazán como el Olímpico. Pero para que estos estadios estén de verdad como deben ser, se necesita una inversión grande y estamos trabajando en un proceso diferente para buscar de qué forma convertimos en este estadio olímpico también en una plaza comercial. Y eso es algo que puede ser atractivo para los inversionistas, para la empresa privada. Pero vamos paso a paso y poco a poco con el Plan Maestro de Desarrollo Municipal y sabemos todos, porque esto es importante que lo sepamos, que todos estamos contribuyendo con el pago de impuestos al momento, al tiempo. Yo aprovecho para agradecerles y nosotros vamos a invertir cada centavo para transformar San Pedro Sula y sentirnos siempre orgullosos de nuestra querida San Pedro Sula, una ciudad de oportunidades, donde todos debemos de tener un espacio importante para poder desarrollar nuestra familia. Finalmente, le hago esta observación que yo, aquí, esta observación que tengo. Para no maltratar mucho la grama del Morazán, esta seguiría partidos, tres partidos en menos de 15 días entre España y Olimpia. ¿Se vuelve a jugar el otro? ¿Se trajo este para el Olímpico? Bueno, hay diferentes puntos. También vemos lo que necesita la Liga, lo que necesitan los equipos y esta es una cancha muy importante. Nos vamos poniendo de acuerdo y hemos puesto a disposición estos dos estadios y se va a ir programando conforme se requiera. Ahora, sí, siempre el mantenimiento de la cancha. Yo quiero decirles con humildad, pero con orgullo, los sanpedranos tenemos las mejores canchas de nuestro país y eso lo tenemos que seguir manteniendo. Bueno, alcalde, no le quito más tiempo, sé que anda con una visita ahí. Disfruta el partido. Muchas gracias, Neto. También lo voy a disfrutar. Los esperamos a todos que vengan al estadio. Bueno, gracias. Alcalde de los sanpedranos, Armando Calión Alvarado. Miren, compañera Dilsi Paz, Mariela Artega, televidente Pablo Gerardo Matamoro. El ambiente que se vive aquí, miren, aquí viene una familia, miren, una familia olimpista, papá, miren. Olimpista de corazón, mi papá. Mi papá, olimpista. Yo sé que usted fue la realeza, ¿verdad? Y es antioolimpista. Un saludo ahí para todo el pueblo ahí, para HCHI. ¿De dónde viene, Eduardo? Eduardo, que es puro, León. Eduardo Napoleón Maldonado Macías, Gran León. El gran olimpista, por eso me la sube el patrón ahí. ¿De dónde viene? De aquí, de aquí, de San Pedro. Hablo aquí con la dama también. Mucho gusto, un placer. ¿A disfrutar del partido? Claro, 100% León. ¿100% León? 100%. Y que las barras disfruten con tranquilidad el partido. Claro, claro, para eso, de eso se trata, disfrutar en familia. Ustedes hijos, miren, qué familia esto tan bonita, miren. Es el voz de esta familia, vean, todos en León. ¿Usted los hizo, León, mi papá? Todos, todos, todos. Yo los hice limpita, todos. Está bueno, ¿verdad? Éxitos. Un placer, Dios les bendiga. Bueno, gracias. Es parte del ambiente, compañero, aquí en los estudios, nada. El monitor ahí, que pongan, viva los demás, con monitor ahí, miren. Viva los demás. Quieren que apoyemos 500 mil empiras, 500 apuestos con los demás, no hay ningún problema, miren. Aquí viene, miren, el ambiente. Aquí viene, olimpistas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venga, sí, me hablemos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿De dónde viene? De San Pedro. A disfrutar, ¿verdad? A disfrutar. Pero con tranquilidad, ¿verdad? Sí, así es, siempre. Hoy gana el León. Bueno, está bueno, gracias, miren. Es parte del ambiente, compañero, miren. Miren, Mariana Arteaga, Dildi Paz, televidente, ya habla como habla la televisión digital, miren. Estamos en vivo, ¿verdad? Mire aquí la seguridad, es importante decir cómo está aquí la seguridad, miren. Bueno, ha puesto 500 con quién, con Jonathan. Va casado, dígale. Casada, no hay problema, Jonathan. Quinina le voy a mandar. Vea, usted me va a mandar a esa quinina aquí para allá, ¿verdad? Y con Avilés también, le mando el milagro. Milagrosa empastillada, le mando allá, miren. El chino también, miren. Este es el ambiente, miren, niños. También nos movemos acá, miren. El ambiente aquí. Estamos en vivo y en directo en HCH, Televisión Digital. Vamos a entrevistar a estas periodistas. Periodistas, no, ¿verdad? Es periodista y es de miedo, miren. Tiene miedo y es periodista. Nos vemos con los rados. Este es el ambiente, miren, aquí ya en la entrada. En la entrada de Sol, miren cómo está la seguridad. No hay duda que el partido hoy, hay grandes expectativas. Vivo con Gerardo Zúñiga y con el resumen de este partido. Vivo Gerardo Zúñiga de Deportes, diablo, ¿cómo habla? Amigo, ¿qué tal está? De la, de la, del equipo de seguridad del Real España, ¿verdad? ¿Qué tal todo? ¿Cómo está desarrollando todo? Todo bien, excelente. Gracias a Dios, la gente está viniendo acá a ver el partido. ¿Cuánta boletería mandó hacer el Real España? Pues ahorita como eso es electrónicamente, pero está hablando casi no, más de 5.000, más de 5.000. Más de 5.000, ¿verdad? Esta está aquí, España es un club, ¿verdad? Sí, es un club del España. Bueno, gracias, miren, es parte del equipo de la, de la seguridad o del equipo de la organización del Real España. Vamos a hablar aquí con otras personas aquí, en este ambiente. Julio, venga Julio, estamos en vivo a través de HCH, Julio. ¿Qué es lo que está pasando? Nada, 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 es algo de publicidad, ¿todo bien, papá? ¿Cómo está todo listo para el partido? Todo listo. ¿En España cómo está? Máquina, toda máquina, papá, sí, sí. ¿Y usted qué? ¿Va a disfrutar este partido? ¿Y esos uruguayos qué? ¿Es maquinón todavía? ¿Usted le pone duda? Siempre maquinón. ¿Es uruguayos? ¿Esperamos más de ellos? Claro que sí. Bueno, son buenos hombres. ¿Verdad que no nos vayan a salir paquetes de Navidad? Van a salir buenos jugadores. Espero. Que no nos vayan a salir paquetones los cuatro uruguayos que tiene el Real España, ¿verdad? Ese es el ambiente, miren, hablamos con los olimpistas. Venga, acelero. Venga. ¿Ah? ¿Qué? Para todos, pato. Venga, se fue y con qué más. Con ninguno. Con ninguno. Ah, pero vienen a disfrutar del partido. Ah, miren, los maratones vienen a disfrutar del partido. No vienen a sudar calentura ajena, ¿verdad? No quieren disfrutar del partido. Así que, Mariela Arteaga, compañera Vilti Paz, televidente Diablo, como habla de televisión digital. Ambiente que se vive aquí en las afueras del coloso, del coloso de las 50 mil cabezas. El olímpico metropolitano cuando está listo para este partido. Olimpia, Real España, Real España Olimpia a las 7 de la noche aquí desde este estadio. Y como lo ha dicho el alcalde de los San Pedrano, don Armando Calidón de Alvarado, partido para que disfruten. Si gana el España no pasa nada, Chino. Si gana el Olimpia no pasa nada, Jonathan. Si gana el... O sea, no pasa nada. Pero si gana el España, ustedes me mandan mil empiras. ¿Cuánto me va a mandar mil empiras, ma? Mil empiras. Avilés y Jonathan me van a mandar... Los dejo una en la quincena. Neto. Y si no, un salsa lo conmigo. Neto. Y yo no, porque si en España gana, me mandan ese milagro. Neto, neto. Y si el Olimpia gana, pues se los voy a mandar. Neto. El Olimpia me va a encargar de mandarles ese billete. Bueno, ambiente, ambiente que se disfruta. Aquí, desde el colojo de las cincuenta mil cabezas, Gerardo Zúñiga de Deportes. Pónganse vivos en el resumen de este partido, de este clásico de hoy. Con Víctor Carranza, el niño, en cámaras y edición. Mariela Arteaga, Pablo Gerardo Matamoros Trejo, Dilsi Paz. Presencia informativa y noticiosa con el estilo único.